Shalom Rastafari, gustaría extender una invitación a todos a acompañarnos a www.krov.fm para el programa de radio Keduz Culture los miércoles empezando a las 7 pm de la tarde finalizando a las 8 pm y todos los sábados el programa de radio WIWI Santi empezando a las 5 pm de la tarde finalizando a las 8 pm, invitamos a todos durante estos periodos podremos escuchar enseñanzas variadas de todo tipo y de todo personaje, es decir, en algunas ocasiones enseñanzas de parte de Rast Salazar Shalom Rastafari de la Sociedad de León de la Trio de Juda, en algunas otras ocasiones enseñanzas de algunos otros compañeros hermanos y hermanas dentro de la comunidad y en algunas circunstancias documentales informativos, a veces en inglés por lo regular pero siempre acompañado con música reggae, ya sea reggae o reggae tab, otra vez mencionamos los invitamos a todos a www.krov.fm. Shalom Rastafari, gustaría extender una invitación a todos a acompañarnos a www.krov.fm. para el programa de radio WIWI Santi empezando a las 5 pm de la tarde finalizando a las 8 pm y todos los sábados el programa de radio WIWI Santi empezando a las 5 pm de la tarde finalizando a las 8 pm. Les invitamos a todos durante estos periodos, podremos escuchar enseñanzas variadas de todo tipo y de todo personaje, es decir, en algunas ocasiones enseñanzas de parte de Rast Salazar Shalom Rastafari de la Sociedad de León de la Trio de Juda, en algunas otras ocasiones enseñanzas de algunos otros compañeros hermanos y hermanas dentro de la comunidad y en algunas circunstancias documentales informativos, a veces en inglés, por lo regular, pero siempre acompañado con música reggae, ya sea reggae o reggae dub. Otra vez mencionamos, los invitamos a todos a www.krov.fm Shalom Rastafari, gustaría extender una invitación a todos, a acompañarnos a www.krov.fm para el programa de radio Keduz Culture, los miércoles empezando a las 7 pm de la tarde, finalizando a las 8 pm, y todos los sábados, el programa de radio WIWI SANTE